¡Tranquilo! ¡Tranquilo al hogar! ¡Está atrás, regresé a Odebrega! Tranquilo a usted todo que se hace ¡Vamos a ir a las paredes abajo! ¡Se ticía abajo abajo, está acá abajo! ¡Apuidao! ¡Cuidado arriba abajo abajo! ¡Va darle un caso su C******! ¡Lo matamos, toma, pásale! ¡Tranquilos! 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 ¡Tranquilos above! ¡Anda para allá! ¡Anda para allá bonito! ¡Anda para allá bonito! ¡Listo! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡Gracias muchachos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está todo! ¡Gracias! ¡Está todo! ¡Está todo! ¡Siempre, no!